¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! No sé qué están haciendo estos idiotas No me pidieron que pasara la grabación Pero bueno, ya tenemos a Pineda de este lado de... De la estación Pues bueno, son estúpidos Estúpidos Pero bueno, Pineda ya preparando, desenrollando el control clásico movimiento de jugador de Smash Desenrollar el control Sí, no todos menos Creo que esta, esta vez es la primera vez que se enfrentan estos dos en este weekly Pero es que yo creo que si gana BigWoss, LeafLapFeed es más fácil Como que el matchup se le dificulta más a BigWoss Palutena contra Rob Comienza esta loser final Vamos Pokémon Stadium, primer juego Pineda contra BigWoss Pineda comenzando NER, NER Va a haber otro NER Sí Y Explosiflame no consigue todavía Tres NERs, 39% Eso Pues es lo que pasa con Palutena Autorrecto Esta cosa hace como 28% Neta, está estúpida La autorrecto La retipa La que dispara Hace como 20 y tantos Los tres hits Sí, pero bueno, te pegan Porque hace 20, ¿no? 120% para BigWoss Ya teniendo mucho problema Únicamente 8% Es lo que ha conseguido Pineda Saiby de BigWoss Dudoso Pero Pineda responde con su dudoso Fer Pero responde con ese Vaker Ah, sí, sí, sí Bueno, Pineda nuevamente NER, NER, NER Tres El Vaker no concreta Pero bien esperado Ese Spot Dodge Dauntil Grab Hacer Updrow Usando Uh, esperando ese Esper Dodge Pero todavía un poquito temprano Pero ya viste Hace como 20, güey Le pegaron como dos Ja, tres No sé, no sé cuál fue Bueno, pero hace mucho año Ese es mi punto Dauntil buscando Y Grab BigWoss Un poquito Demasiado lejos Pineda de Uh, Up Smash Sí, ya sé Yo tampoco NER Uh, NER Uy, bien Excel Laser 18% Ja, ja, ja Sí Updrow de BigWoss BigWoss lentamente Tratando de recuperar Este juego va a ser Dauntil buscando Backer Uh, Pineda Consigue nada más El Short Hop Buscando el Gyro Bien Dash Attack Oh, buenos combos Buen stream De golpes NER Va a buscar a Pineda Fuera del escenario Buen Cancel de Mira, voy a hacer cancel Con Pikachu Y con Pikachu Casi no hay NER OPER Sí, se va a ir No, no se va a ir todavía Casi No creo que sobreviva a otro Láser, láser Un poco Ah, ese ya no pega Ya que estaba viendo el porcentaje Down Smash Uno No se lo va a llevar 109% Ya buscando ese Downer Buscando el Spike Sobre Pineda No lo consigue Jairo Sacando a Pineda Todavía más del escenario Buscando Buscando todas las opciones Me gusta Big Boss Como varía Eso que hace Pero Pineda Sabes que Rollback Air Se ya es stock Pronto va a meter Big Boss Bueno, está regresando Este juego De la primera stock Desapareció Y ya Downer De Big Boss Igual este juego Última stock De ambos jugadores En este primer juego De Luzer Final Pero Pineda Buenos combos Manteniendo a Big Boss Fuera del escenario Pero ya es el momento De Big Boss De hacer sus combos Optil Optil Va a buscar No, downpil No consigue el grab Aventando Hitbox Es que está funcionando Pineda ya logra Meter ese Uno No hay tech Big Boss No Castiga ese rol Pineda Eslogeando el Jairo Y funcionando La verdad Ya sí Tampoco No, pero es que Ya está bien Instaleado No sé Pero te juro Hace mucho 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 Downpil Va a buscar El backer Sí Ok No estaba Ni cerca La Hitbox Pero pues bueno Se lleva la primera Partida Pineda Con su palutena Y bueno Pues tranquilidad Después de este primer match Ya me está ardiendo Un poco la garganta Ya se me está Comando mi agua No te puedo dar mi agua No te puedo hacer Tienes cosas No, no, no No, no ¿Qué? Dos Bajos O Lutera ¿Qué te gusta Lutera? Palutena Rob Juego número 2 Estamos en camino Al escenario Y va a ser Platofield Odio Este stage Es el de Splatoon Es feo No te debería También el de las nubes rosas Como dulces La verdad Te digo También es rosa A Sato le gusta El de las nubes Es horrible Y va a haber Y va a haber downer No va a haber Se di Uuuu Buena opción Va a buscar el downer Si lo va a buscar Te lo canté 6% Big Boss Que buena Primera stock Tineda está respondiendo Buen dash attack Va a haber castigo Updrow 13% 20% Después de ese fer Creo que vemos Un Big Boss Ya más preparado Ya más listo Para este Matchup La retícula quedó aquí Y los lazos Pasaron más abajo No O sea Como que no Si está apuntando acá Pasan por ahí Vine y dice Yo quiero que este movimiento Pegue Y ya pegó Oye Se dura muchísimo Cuando pegan el desfilo Es como el vaquero Es chula Oper se lo va a llevar Uy no No se lo va a llevar Buen día Y de parte de Pineda Explosive flame Regresando Opi Y cae Directamente En un down smash 140% Va a buscar el downer Pineda Retrasando ese opi Lo más posible Todavía sigue vivo 150 Un ner No va a ser suficiente Todavía va a buscar Ese backer Down smash Ok No lo soltó Y Big Boss Nada más hace todo Y echó su propio smash Y se llevó las cosas Y Big Boss Todavía con esa gasolina Que tiene Ron Para poder regresar Lo hace sano Y salvo Pineda En una Situación complicada Ya le queda una sola Estruta Contra las tres De Big Boss Pero Explosive flame No se wey Por algo malo esto 5 Si es top tier ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? Big Boss Un uptick upper Todavía no va a ser suficiente Aventando el gyro Justo donde va a quedar Pineda Que clase de reed Es eso Big Boss Tiene Habilidades Sobrenaturales Downthrow Va a buscar el backer No Va a buscar el ner Fuera del escenario Uy Este murió Pero Casi sobrevive Se le pegó Con lo último De lo último Y vos Voy a buscar otro Pero Agarra el gyro Los vuelta Y Pineda Se vuelve a soltar Y ese down Air se lleva La tercera stop Y más bien El segundo juego Big Boss Con un JV3 stop Y yo soy el FT Loba Casteando Felizmente Este macho Aquí estoy enfocado Y luego Yani Y pues bueno Gran segundo juego Buena adaptación De Big Boss Parece que Battlefield Si le favorece A Rock Y le gusta Y pues bueno Va a cambiar A Palutena Viene Y Big Boss Se mantiene Y correo Va a cambiar A Palutena Va a cambiar A Palutena De Palutena Juego número 3 Joshis Story No sé si puede Hacer la mejor opción Para Pineda Pero Es un buen comienzo 42% We found 3 hits Y Nero otro De Pineda Buscando el upper El último hit de upper Fue lo que consigue De Big Boss Todavía buscando Esa entrada Up air Uy Uno por todo Fue lo que te digo Wey Que está medio mal Hecho este movimiento Pero Big Boss Igualando un porcentaje Este juego Casi que casi Aventando el Jairo Pineda Lo patea Como si fuera Fútbol Down tilt Down tilt Buscando el grab Big Boss Es la quinta vez Que eso no funciona Como que debes de hacer Otra cosa Después de estos Down tilt El Fer no va a conseguir Grab de Pineda Down throw Ya Big Boss Agarró Bien el DI Que tienen que hacer Después de ese down throw No sé Uy Dijo esa Explosive play Me dijo Mejor me regreso A esta ledge Big Boss regresando Al escenario Pineda Buen Ope Este tipo Me está muy comprando Nero Nero Otro Uy No se consigue El último hit Pineda Desafortunado Suicidio Ser destruct De Pineda Después de un fast fall Buscando a Big Boss Fuera del escenario Big Boss Respondiendo bien Con eso Con el Jairo Con el láser Desde la orilla Agarra el Jairo Pero Close y Flame Encontrando su marca Sobre Pineda Aventando el Jairo Más que el Jairo Una de las Bueno yo siento que es De los mejores proyectiles Que hay Aquí porque Si Se mantiene ahí Y la verdad es que Es luego molesto Porque te hacen Down till Fegas con el Jairo Y regresas a él O luego el Jairo En la orilla Con el Down Air Entonces Utilizando bastante bien Sus herramientas Big Boss Y Si Peligroso Su recuperación Todavía puede regresar Con ese Vaker Explosive Slim No se lo va a llevar Todavía Buscando el Upper Pero ya el Vaker De Pineda Se lleva Esa segunda stock Big Boss Va a ser Oper Y si se va a ir No se va a ir Buen día Y hacia adelante Buscando el Down Air Big Boss Casi lo logra Abliciándose Throne Air Dos Va a haber Tres Va a haber Cuatro No No Va a haber Cuatro Big Boss Escapándose Escurridizamente ¿Qué no tiene el Jairo? Oh 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 Vaker En la cara A Palutena Se va Esa segunda stock De primera Había fuego En su cara Super de Big Boss Big Boss Igualando este juego Ya tomando Una pequeña ventaja Todavía Oper Si lo va a encontrar Todavía no se va Pineda Noventa y cuatro Aguas con ese Oper Es peligroso Big Boss Resultando este neutral Buen parry Mal grab Otro buen parry Pero ya Forwattis Disparando el Aza Pineda Esquivándolo Con ese salto Buscando ese Baker Uy Sourspot Pineda Todavía sobrevive Lentamente Buen Nair de Pineda Va a regresar Pero Siento que ese Nair Ha sido el que le ha costado Varias vidas Que se suelta Y luego el Down Air De Big Boss El suficiente El Aza El Jairo Estando mucho A Pineda Ahí en la orilla Va a ser Down Throw Buscando el Baker No Pineda Buscando un poco más Nair de Big Boss Va a pegar Buscando Que va a buscar Big Boss Uy Down Air Uy Pineda Jugando con fuego Big Boss Inside No Pero ese Baker De Pineda Se lo va a llevar Se lo va a llevar Pineda Dos A uno Y bueno Fuego muy cerrado Este juego Número 3 Dos a uno Fuego de Pineda En este Cruiser Final Potencial Último Juego de Víctor Dos a uno Dos a uno Tiene que hacer algo Al respecto Rob y Palutena Nuevamente ¿Qué significa Rob? ¿Rob? Sí Perdí Dos a uno ¡GO! Un buen láser de Big Boss hacia afuera del escenario Me gusta que Big Boss intenta hacer setups con el Jairo y lo suelta a ella en el escenario Como para molestar Pineda buscando esos down tilt no los consigue Down air 65% creo que fue el sour spot no fue el spike Espero Big Boss buscaba 121% ya Muy peligroso para Big Boss Grab down throw va a buscar el back air No lo consigue Pineda se suelta ¡Va a haber down air! ¡Uy! Aguas Pineda Aguas que esas te cuestan Te cuestan sobre todo porque llevas ventaja en este momento Y no la quieres perder Sobre todo en juegos tan importantes Como viene siendo la lucha final dash attack No va a ser pero back air de Pineda Se lleva esta primera stock Buena ventaja que tiene en este momento Big Boss esperando un poco de tiempo relajante Pensando cuál va a ser su próximo movimiento Jairo toda Uy pegando con el forwarder de Pineda Jairo escudo Jairo que va a buscar, va a buscar el downer No, no lo va a conseguir Todavía up smash no lo consigue Buen roll hacia adentro Pero Pineda consigue ese dash attack Big Boss teniendo muchos problemas Entrando sobre Pineda Up smash no va a concretar Otro up smash no, dicen que la tercera es la vencida No, va a ser un upper Buen dia de parte de Pineda Down throw va a ser up smash No va a ser up tilt hacia upper No, no lo consigue Buen air dodge Esquivando upper de Pineda O fue el counter, no sé No importa, no pegó Láser Paciencia de ambos jugadores Buscando ese up air Ya se lo va a llevar Si, ya se va a llevar a Balutena Big Boss 53% Piner Nada más Es lo que consigue Pineda Piner Hacia Jairo Hacia Side 42% Buscando el down air La verdad es que Me gusta que los robs Siendo que no pierden nada Buscando ese Y cuando lo consiguen Es algo muy poderoso Up beat de Pineda Castigado con un dash attack Big Boss no hay continuidad en eso Buen backer de Pineda Fuera del escenario Que va a buscar Pineda Que va a buscar Nada Y no encuentra Tampoco nada Un grab back throw Fuera del escenario Láser de Big Boss Le da la libertad Para regresar al escenario Fácilmente Up beat va a ser castigado Si, down throw Up beat Up beat Up beat Uy, Pineda cuidado Esas Esas son las que te matan Jairo aventando Jairo down smash No conecta De Big Boss Temos mucha presión De parte de Pineda Down throw Va a ser up smash No, va a ser up beat Después de ese up beat Buen beat Y de Pineda Todavía sobreviviendo En 135% Va a ser nuevamente down throw Va a ser up smash Si va a ser up smash Pero bueno Masheo de Pineda Sin embargo ese up beat Se lleva las dos ¿Qué? No, fue buen masheo Porque el up smash El up smash El up smash No, no No, no No, no No, no Básicamente Buscando, buscando ese downer Big Boss Esos spikes Mortales Mortalísimos Sobre todo ese derroque Que es Muy potente Utilizando el Jairo Ahí cerca de la orilla El up air De Pineda va a molestar Un poco A Big Boss Y este juego cerradísimo Uy, eso no loqueo Creo que ya era demasiado Porcentaje para Pineda Utilizando el Jairo Uy, lo avienta hacia el otro lado Big Boss ya tenía este top listo Uy, va a haber castigo No, no va a haber castigo Logra sacar el escudo a tiempo Pineda Ya ahí suena de peligro Pineda buscando El spike La primera vez que lo vemos En todo este set Buscando el Jairo Lo avienta para abajo Up smash no lo consigue Pineda dash attack Todavía Fue cerrado mucho Muchos hits En este momento Big Boss buscando Nuevamente ese spike Y ahora va a ser down throw Up smash Oh, pero Pero cae la plataforma Con ese wave dash Wave land Oh, ya, ya Esto es peligroso para ambos jugadores Up smash No lo consigue Hizo un down smash Pero Pineda trae Bueno, no trae idea Más bien pega a su Fer Down tilt hace a Fer Todavía no Fue tower spot Oh, y explosive play Muy cerca Nerf se lo va a llevar Si se lo lleva No, y muy cerca Buen DI Pero no fue suficiente Pineda se lleva Esta luce final 3 a 1 Y avanza a grand final Sé que hay un control Pero La victoria se la lleva Pineda Pineda Pineda